Música Hermanos, bienvenidos a nuestra lección divina. Viernes de la quinta semana de Pascua, ya terminando esta semana. El Evangelio de hoy en continuidad con ese capítulo 15 del Evangelista Juan, versículos del 12 al 17. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Jesús, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Esto les pido, que se amen unos a otros. Palabra del Señor. Dios mío y creador mío, es posible que haya alguien que no te ame. Durante mucho tiempo yo no te amé. Perdóname, Señor. Oh Espíritu Santo, concédele a mi alma ser totalmente de Dios y servirlo sin ningún interés personal, sino solo porque es mi Padre y me ama. Mi Dios y mi todo, ¿hay algo más que yo pudiese desear? Solo me bastas tú. Amén. Bien, hermanos, yo creo que este Evangelio de hoy es casi un resumen de lo que hemos hablado esta semana. ¿En qué se resume todo? ¿En qué se resume el discipulado? ¿En qué se resumen los frutos que estamos llamados a dar? ¿En qué se resume la coherencia que tenemos que tener para que también a través de nuestra vida se transparente Dios y quien nos vea a nosotros se pueda encontrar con Él? En amar. Pero no amar de cualquier manera, no. Amar a la manera de Dios. Por eso dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Es decir, hasta el extremo. O sea, no tiene medida ese amor. Porque a veces tenemos unos amores avaros, tacaños, medidos. Ese no es el verdadero amor que el Señor nos pide. Nos pide un amor hasta las últimas consecuencias. Y por eso Él nos cuenta entre los más íntimos de su corazón. Él no nos llama siervos, sino amigos. Porque nos dio a conocer todo ese amor que Él recibió del Padre. Y nos lo dio a conocer en obras concretas, tendiendo la mano, acompañando a los que sufren, perdonando a los pecadores, acogiendo a los excluidos, dejándose tocar por los que nadie, nadie podía tocar. Esa es la verdadera razón de la amistad de Dios con nosotros. Y nos destina a todos nosotros para que vayamos y demos frutos y frutos abundantes. Que se nos note el amor, como lo he dicho muchas veces, en cada mirada, en cada palabra, que se nos salga por los poros, en cada abrazo. Cuando seamos capaces de acoger al otro, inclusive, y de manera muy especial, a quien se ha equivocado en nuestra vida. Ese amor, que se resume en esa frase que yo siempre digo, de San Agustín, ámame cuando menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito. Es el verdadero amor. Eso nos pide el Señor, que permanezcamos en su amor y que le regalemos ese amor a los que están a nuestro lado. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo, el rebaño que Él guía. Nadie tiene amor más grande que quien da la vida por los amigos. A mí esa frase me llega al alma. Primero, porque el Señor nos llama a sus amigos. Y para mí, uno de los rostros más hermosos del amor es la amistad. Muchas veces nos han dicho que amigo es el que nunca falla. Yo les digo con sinceridad, si esa es la definición de amigos, todos nos vamos a quedar sin amigos. No podremos ser amigos de nadie, porque si nos equivocamos y fallamos, claro que fallamos muchas veces. Amigo es aquel que aunque falle, sigue teniendo un lugar en nuestro corazón, porque lo amamos a la manera de Dios, a la manera como hemos sido amados. Por eso, el Evangelio dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, no en vez de a ti mismo. Es decir, cuando experimentamos un amor tan grande en nuestro corazón, y nos sentimos criaturas de amor y para el amor, cuando nos reconocemos como un milagro que brotó de su corazón, una bendición, un bien decir de su corazón para los demás, entonces ahí sí estamos amando a la manera de Jesús. Y podemos equivocarnos muchas veces, pero siempre tendremos en nuestro corazón un lugar para quienes Dios nos pide que acojamos de manera muy especial en medio de esas equivocaciones. Qué alegría saber que ese es el camino de la humanización. Ser humanos es amar como Dios nos ama. Por eso, entre más humanos, más divinos, más parecidos a Dios. Un teólogo llegó a decir, humano como Jesús, solo Dios, que cada día nos parezcamos más a ese corazón divino, que cada vez se nos note más que definitivamente el amor habita en medio de nosotros. Señor, hoy que nos llama amigos, quiero orar por los amigos, los del alma, esos que nos hemos unido en tu amor, esos que nos reconocemos pequeños, frágiles, pero sobre todo profundamente necesitados unos de los otros. Yo te quiero agradecer a esos amigos cercanos al corazón, íntimos, esos que me han abrazado en los dolores, que han compartido mis alegrías, que no se han escandalizado en mis equivocaciones, esos amigos que me han tendido la mano cuando me he caído, que me han levantado con toda la fuerza de tu espíritu, esos amigos con los que he caminado la fe, esos amigos que me han pedido ampliar el corazón, ensancharlo para tener un lugar en él. Gracias por el don hermoso, de la amistad. Tú nos dices que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro y yo soy muy afortunado porque tengo muchos tesoros, porque son muchos los amigos que tú me has regalado. Te pido los bendiga, bendiga sus proyectos, sus familias, sus anhelos, sus luchas, que hoy más que nunca experimenten tu amor y tu cercanía en su corazón. Para todos ellos, para todos nosotros, para todos quienes que siguen esta Lex a través del canal Televis te pido derramar tu gracia, tu amor y tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video